Oh, 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 oh Bajo el cielo, solo tú y yo El vento susurra en un bosa quedó Tu mano en la mía, nada puede igualar La luna nos mira, no deja de brillar Oh, oh, oh La luna está celosa, lo puedo sentir Habernos juntos, no deja de sufrir Nuestro amor brilla más que su luz La luna no sabe, ya no tiene excusa Cada beso que me das, el tiempo se va Nosotros flotamos como la inmensidad El universo entero se rinde a nuestro amor Pero la luna llora a pesar de su dolor La luna está celosa, lo puedo sentir Habernos juntos, no deja de sufrir Nuestro amor brilla más que su luz La luna no sabe, ya no tiene excusa Cada beso que me das, el tiempo se va Nosotros flotamos como la inmensidad El universo entero, el universo entero El universo entero se rinde a nuestro amor Pero la luna llora, presa de su dolor La luna está celosa, lo puedo sentir Habernos juntos, no deja de sufrir Nuestro amor brilla más que su luz La luna no sabe, ya no tiene excusa La luna no sabe, ya no tiene excusa Mientras bailamos, estrellas nos rodean El mundo se apaga, solo nuestro fuego queda La luna tan alta, se siente sola Nuestro amor le eclipsa, su tristeza flora La luna está celosa, lo puedo sentir Al vernos juntos, no deja de sufrir Nuestro amor brilla más que su luz La luna no sabe, ya no tiene excusa Y si seguimos, la fuiste un respetor Amando, lo siento con todo el corazón La luna suspira, pero ya no importa Porque este amor la supera y nunca se agota Cuando te miras, todo se ve, detiene Los ojos se la siguen, nadie lo entiende Con cada paso, el mundo da suyo Una reina en el catwalk, sin orgullo Su mirada es fuego, brilla como el sol Todos la desear, ella tiene el control En la pasarela, es la sensación Cada movimiento, pura perfección Eres la reina del catwalk, mi amor Con cada paso robas el show Brillas más que el cielo y el mar Tu belleza no tiene rival Eres la reina del catwalk, lo sé Todos te miran, nadie lo puede creer Caminas como una estrella a fuga Una diosa, una diosa que siempre brillará más Vestida de lujo, siempre a la moda La atención es suya, donde sea que va Ella sabe que es única, es real Una obra de arte, pura y natural Su mirada es fuego, brilla como el sol Todos la desean, ella tiene el control En la pasarela, es la sensación Cada movimiento, pura perfección Eres la reina del catwalk, mi amor Con cada paso robas el show Brillas más que el cielo y el mar Tu belleza no tiene rival Eres la reina del catwalk, lo sé Todos te miran, nadie lo puede creer Caminas como una estrella a fuga Una diosa que siempre brillará más Tú eres magia en movimiento Cada paso es puro talento Todos te quieren imitar Pero nadie te puede alcanzar Eres la reina del catwalk, mi amor Con cada paso robas el show Brillas más que el cielo y el mar Tu belleza no tiene rival Eres la reina del catwalk, lo sé Todos te miran, nadie lo puede creer Caminas como una estrella a fuga Una diosa que siempre brillará más Reina del catwalk, siempre serás La más hermosa, la que brilla más Eres la reina y siempre lo serás En cada pasarela siempre reinarás ¡Suscríbete! La noche está caldada tú y yo aquí La luz se me agita, solo puedo sentir Tu cuerpo tan cerca de mío El deseo en el aire todo es mío Tus manos recorren mi piel despacio El calor sube, nos pierde el espacio No prisa, tenemos el tiempo El sofá es nuestro único universo En el sofá tú y yo sin hablar Tus besos me llevan a otro lugar El ritmo suave nos hace volar No hay nada más, solo tú y yo aquí sin parar En el sofá todo es perfecto Tu cuerpo es mi único pretexto Perdidos en esta sensación El amor no se vuelve en su canción Tu mirada me dice lo que va a pasar No se falta palabras, solo dejarse llevar El fuego entre nosotros no se apaga En cada rincón el deseo nos llama Tus manos recorren mi piel despacio El calor sube, nos pierde el espacio No prisa, tenemos el tiempo El sofá es nuestro único universo En el sofá tú y yo sin hablar Tus besos me llevan a otro lugar El ritmo suave nos hace volar No hay nada más, solo tú y yo aquí sin parar En el sofá todo es perfecto Tu cuerpo es mi único pretexto Perdidos en esta sensación El amor no se vuelve en su canción Cada suspiro, cada roce El sofá es testigo de lo que provoca No hay reglas, no hay final Tú y yo somos uno en este ritual En el sofá tú y yo sin hablar Tus besos me llevan a otro lugar El ritmo suave nos hace volar No hay nada más, solo tú y yo aquí sin parar En el sofá todo es perfecto En el sofá todo es perfecto Tu cuerpo es mi único pretexto Perdidos en esta sensación El amor no se vuelve en su canción En el sofá tú y yo sin hablar Tus besos me llevan a otro lugar El ritmo suave nos hace volar No hay nada más, solo tú y yo aquí sin parar En el sofá todo es perfecto Tu cuerpo es mi único pretexto Perdidos en esta sensación El amor no se vuelve en su canción En el sofá el tiempo se detiene Tú y yo sin límites que nos frenen Este momento es solo nuestro En el sofá vivimos nuestro deseo La luz se brilla, la música suena El cuerpo se mueve, la energía quema La fiesta no tiene final Estamos listos para bailar El DJ no para de mezclar Las copas en alto, nadie quiere parar Siente el ritmo en tu corazón Esta noche es pura sensación Estamos perdidos en la fiesta El reggaetón nos lleva en la orquesta Bailando sin mirar atrás El mundo es nuestro, vamos a más Siente el calor, la vibra nos atrapa El sonido nos envuelve y nadie se escapa Tú y yo flotando en la emoción Tengamos una noche de explosión Ex, mis manos en el aire sienten la libertad La fiesta llena, pura intensidad El sudor recorre la piel Aquí no hay regla, solo placer El DJ no para de mezclar Las copas en alto, nadie quiere parar Siente el ritmo en tu corazón Esta noche es pura sensación Estamos perdidos en la fiesta El reggaetón nos lleva en la orquesta Bailando sin mirar atrás El mundo es nuestro, vamos a más Siente el calor, la vibra nos atrapa El sonido nos envuelve y nadie se escapa Tú y yo flotando en la emoción Vendamos una noche de explosión No pares de moverte así, el ritmo te hace feliz Baila conmigo hasta el amanecer Esta noche es para enloquecer Estamos perdidos en la fiesta Estamos perdidos en la fiesta El reggaetón nos lleva en la orquesta Bailando sin mirar atrás El mundo es nuestro, vamos a más Siente el calor, la vibra nos atrapa El sonido nos envuelve y nadie se escapa Tú y yo flotando en la emoción Vendamos una noche de explosión En el ritmo de la noche nos perdemos La música es todo lo que queremos Nada más importa, solo bailar Hasta que el sol vuelva a brillar Tú y yo en esta locura El corazón late con fuerza pura No hay nadie más que nos detenga El amor nos envuelve en mi vuelta Es una dulce tentación Tu cuerpo en mi pie sin contundón Bailamos al ritmo del corazón Vendidos en esta pasión Es una dulce tentación Tu boca es mi adicción Nos sumergimos en el amor Tú y yo sin condición Tus manos recorren mi piel Cada toque me haces de mecer No hay tiempo, no hay lugar Solo tú y yo en este lugar Tú y yo en esta locura El corazón late con fuerza pura No hay nadie más que nos detenga El amor nos envuelve en mi vuelta Es una dulce tentación Tu cuerpo en mi pie sin contundón Bailamos al ritmo del corazón Perdidos en esta pasión Es una dulce tentación Tu boca es mi adicción Nos sumergimos en el amor Nos sumergimos en el amor Tú y yo sin condición No hay fin para lo que siento Eres mi aire, eres mi aliento Perdidos en este momento No hay regreso, solo el tiempo Es una dulce tentación Tu cuerpo en mi pie sin contundón Bailamos al ritmo del corazón Perdidos en esta pasión Es una dulce tentación Tu boca es mi adicción Nos sumergimos en el amor Tú y yo sin condición Tú y yo Solo tú y yo Es nuestra dulce tentación Pensaste que me ibas a romper Que sin ti no podría volver a ser Pero me miras, estoy de pie Más fuerte de lo que pude creer Ya no lloro por lo que pasó Al final esto fue lo mejor Tú te fuiste y que gané Mi libertad y que bien cerré Ahora estoy mejor, sin tu amor Bailando sola, sin dolor Yo soy mi propia canción Más feliz en tu prisión No me hace falta tu querer Soy dueña de mi propio ser La vida me sonríe así Más fuerte ahora sin ti Tus promesas se las llevó el viento Y tus mentiras ya no tienen peso Y tus mentiras ya no tienen peso Pensaste que iba a suplicarte Lo que pasó, al final esto fue lo mejor Lo que pasó, al final esto fue lo mejor Tú te fuiste y que gané Mi libertad y que bien cerré Ahora estoy mejor, sin tu amor Bailando sola, sin dolor Yo soy mi propia canción Yo soy mi propia canción Más feliz en tu prisión No me hace falta tu querer Soy dueña de mi propio ser La vida me sonríe así Más fuerte ahora sin ti Tus promesas se las llevó el viento Y tus mentiras ya no tienen peso Y tus mentiras ya no tienen peso Pensaste que iba a suplicarte Pero mi vida sigue adelante Ya no lloro por lo que pasó Al final esto fue lo mejor Tú te fuiste y que gané Mi libertad y que bien cerré Más fuerte, más fuerte sin ti La vida brillando para mí Soy feliz más libre así Gracias por dejarme ir Gracias por ver el video